Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. El rendimiento de una cámara DSLR se aúna a la comodidad de un smartphone para dar rienda suelta a tu creatividad en diferentes situaciones, vida nocturna, moda, retratos, paisajes, fotografías macro y mucho más. La cámara con teleobjetivo resulta perfecta en combinación con la función OIS de la cámara principal para hacer fotografías con zoom en acontecimientos o en excursiones a la naturaleza. Graba vídeos atractivos incluso a oscuras, configura tus vídeos favoritos como tono de llamada para que se reproduzcan cuando recibas una llamada, o que te parece crear tu propio canal en YouTube. Asombrosos selfies y auténtica expresión personal características actualizadas. Aprovecha el momento para promocionarte, incluso si hay poca luz, iluminación de retratos 3D, selfies en modo retrato con bokeh. Diseño intuitivo creado para durar y destacar, protección contra las huellas dactilares, marco de aluminio aeroespacial, posición en forma de L de los objetivos de la cámara. Disfruta de tus juegos favoritos como nunca antes, elevada estabilidad de FPS, imágenes fluidas, visualización más nítida, pulsaciones más sensibles y deslizamiento más rápido. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.